Un estudio que hizo una CEP con el gremio del taxi, con la intendencia, nos aconseja buscar un vehículo único o varias marcas que tengan el mismo tipo de vehículo. Le pedimos una nota al presidente de una CEP para que nos reciba y que cite a las autoridades departamentales. Nosotros no podemos hacer nada a espaldas del gobierno departamental, así que esto ya lo hablamos con Beatriz Tabaco, que es la directora de movilidad urbana, y con Máximo Lebarre. O sea, acá es una mesa que tiene que estar presente. El director de tránsito y transporte, la directora de movilidad urbana, una CEP, y nosotros los trabajadores, transmitiendo nuestra experiencia como obreros, y es lo que vamos a hacer. ¿Con amparos y amparos? Bueno, nosotros lo que buscamos es mayor comodidad para el usuario, que el usuario la incomodidad que hoy sienten no la sufra más, y como trabajadores todos quieren seguridad. Y entonces vamos a recoger los dos pedidos y vamos a contemplar ambos.